Hola a todos y bienvenidos de nuevo a una clase más de Python. El día de hoy vamos a ver un tema interesante. Vamos a tratar de romper alguna clase record. No sé si existan, pero vamos a ver cuánto tiempo nos toma instalar Python desde cero y Visual Studio Code desde cero para que todos tengan su máquina lista para empezar a programar en tiempo record. Lo primero que tenemos que hacer es abrir python.org y code.visualstudio.com Ok, iniciamos el cronómetro, a ver cuánto tiempo nos toma hacer la instalación de todo esto. Ok, paso número uno, estamos en python.org, nos vamos a descargas y le decimos que queremos bajar la última versión que esté disponible. Listo, ya está descargada. Nos vamos a Visual Studio Code, bajamos para Windows, inicia la descarga, le damos dos segundos y listo, ya tenemos las descargas. Nos vamos a la carpeta de descargas y corremos primero Python. Ok, aquí es muy importante, nunca olviden agregar Python a su path. Esto es para que desde Common Prom siempre esté disponible Python. Entonces, le damos a instalar ahora, le damos que sí. Se empieza a instalar Python. Listo, llevamos 57 segundos, seguimos en tiempo. Con esta clase quiero que veamos lo sencillo y rápido que es instalar las herramientas necesarias para aprender Python. Estos son los dos pilares de la programación en Python. Y lo mejor es que no importa si tienen Mac, si tienen Linux, en cualquier versión, Python y Visual Studio Code están listos para descargarse e instalarse en esas versiones también de sistema operativo. Ok, está a punto de terminar Python. Instala también PIP desde aquí. Ok, llevamos un minuto 40 segundos. Casi listo, listo, hemos acabado con Python. Siguiente paso, instalamos Visual Studio Code. Decimos que sí. Aceptamos los términos. Cárpeta de instalación. Alegamos estos. Creo un icono. Instalación. Listo, llevamos 2 minutos con 10 segundos. Ok, estamos a punto de instalar lo que es el Visual Studio Code. Una vez terminado esto, no nos va a faltar agregar una extensión, que es la extensión de Python para Visual Studio Code. Ok, seguimos abajo de 5 minutos. Perfecto, lanzamos Visual Studio. Ok, importantísimo aquí agregar la extensión de Python. Buscamos extensiones. Python es la primera. 20 millones de descargas. Instalar. Está instalando. Mientras, aprovechamos para abrir un Common Prompt. Esto no nos sirve para verificar que Python realmente está instalado. Escribimos Python, diagonal, V mayúscula. Si ven, nos da Python 3.8. Tiene que comprobar que pip está instalado. Pip. Pip tenemos la versión 19.2. Perfecto. Listo, ya tenemos lo que es instalado Python. Y ahora vamos a agregar rápido una nueva carpeta. Python. Le agregamos a nuestro Visual Studio Code. Agregamos un nuevo archivo. Hello.py Y nuestro famoso print hola universo. Ah, una disculpa, tenemos el inglés, vamos, español y México. Mucha gente usa hola mundo. Yo siempre les digo que pensamos, hay que pensar un poco más grande. Les digo hola universo. Y lo ejecutamos. Bueno, si están instalando una cosa más. Vamos, vamos, vamos. Tienes abajo de 5 minutos. Venga, 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 venga. Que ya terminó. Ecutamos el programa. Listo. Listo, señores, hemos terminado. Como podemos ver, en menos de 5 minutos podemos tener instalado Python 3.8 Visual Studio Code en su última versión. La extensión de Python. Hemos comprobado desde Command Prompt que Python está efectivamente instalado. Tenemos pip instalado. Y tenemos la extensión de Python. Y únicamente nos tomó 5 minutos. Perfecto, hasta aquí el video de hoy. En el siguiente video les voy a enseñar cómo desinstalar Python. No. 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 Gracias.